Estaba allá arriba y Dios habló a mi corazón fuertemente Y me preguntaba cómo voy a llegar allí adelante No estoy ni siquiera en el programa Juan el Bautista tenía un potencial inmenso Jesucristo dijo de todos los nacidos de mujer No hay ninguno que sea mayor que él 700 años antes de que él naciera Se habló de la voz que clamaría en el desierto Que prepararía el camino para el Mesías El potencial era tan grande, tan grande Que el desierto fue intenso Cuando Juan llegó a una edad donde podía valerse por sí mismo Pasó su vida en el desierto hasta que Dios lo catapultó Para hacer su voz para Israel y preparar el camino Y preparar el camino significa quitar los obstáculos Quitar los obstáculos para que Jesucristo el Mesías Viniera y nos diera salvación a todos Juan el Bautista experimentó algo inesperado Contra todo pronóstico Que cualquier persona que supiera de las escrituras Hubiese esperado Un profeta con tanto potencial Y Juan envió a decir Pregúntenle a él Pregúntenle a Jesús Si es él o tengo que esperar a alguien más Porque no me esperaba esto Y entonces Llegaron mensajeros a decirle Las palabras de Jesús Los cojos caminan Los ciegos ven Todo lo que se ha profetizado Se ha cumplido Él es el Mesías Él es el que habría de venir Ahora Hay algo que sucede contigo Ninguno de los que estamos acá Dudamos del enorme potencial que Dios te ha dado Ninguno, ninguno, ninguno Todos sabemos que fuiste creado especialmente por Dios Con un talento impresionante Con un don impresionante Con un corazón Con un corazón sensible Ahora Tú no tienes que preguntar Si tienes que esperar a alguien más Tú sabes Que él es el único Tú lo sabes Es Jesucristo Tu Señor Ahora Julito Juan preguntó Desde la cárcel Es él o es alguien más Y le tuvieron que llegar a decir Lo que estaba pasando A ti nadie te lo tiene que venir a decir Tus ojos lo ven Tus ojos lo ven Y sabes todo esto Ahora Yo sé Hay muchas personas que te han dicho Palabras Con todo su corazón Pero quizá Hace falta Que te diga algo Que el Señor me estaba diciendo Allá arriba Estaba yo a la par de Juan De Pastor Juan Julito Muchos hablan de los talentos Los dones El potencial Pero pocos hablan de Los aguijones Y quiero decirte Algo con todo mi corazón Pablo Tuvo un aguijón En su carne Esto significa Un padecimiento físico Dios le mostró A él el propósito De ese aguijón El aguijón Tuvo más potencial Que el mismo Pablo ¿A qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? Jesús le dijo Pablo Este aguijón Sirve para que Yo cumpla todo mi propósito A través de tu vida Tenemos un tercio Del Nuevo Testamento Gracias a ese aguijón Tenemos toda la doctrina De la gracia De la salvación Gracias a ese aguijón Y hoy el Señor Quiere que sepas Que si te creó Como Un Juan El Bautista Un profeta De estos tiempos Para preparar el camino Para la adoración Para quitar los obstáculos Que obstruiden la adoración Genuina y auténtica Hacia Dios También vas a ver Que los aguijones En la carne Trascienden Más allá Más allá Del tiempo de vida De cualquiera Julito El sufrimiento Del aguijón De la carne De Pablo Hace que hoy Y el aguijón Que has sufrido Durante este tiempo Nos tiene aquí Mi amado Mi amado Entiéndelo Entiéndelo Tu propósito Es superior a tu vida Tu propósito Es superior a tu vida Has quitado Los obstáculos Has quitado Los obstáculos Te has parado aquí Y nos has enseñado A todos Que la adoración Auténtica No es No es una farándula No es un Figurar No es fama No se trata De nosotros Se trata de Dios Mi hermano Tu sufrimiento En la carne Nos ha vuelto A todos Los creyentes De habla hispana Al lugar correcto Adorar a Dios En espíritu Y en verdad Porque el Padre Está buscando Los verdaderos adoradores Que le adoremos En espíritu Y en verdad Julio Gracias Gracias Por el ejemplo Que nos has dado Gracias Aplausos Gracias.